Música Y pues, esa es la manera donde quiero empezar este video Pues decirles que a todas las personas que estuve conociendo en el camino Agradezco toda su energía, a todos esos skins planetarios A partir de esta veintena que se viene Pues, cerrar bien su energía cósmica, ¿no? Que es lo que refleja esta luna En un lugar como Tepos, que prácticamente es mágico Y siempre te va a tener que enseñar muchas cosas muy buenas Ahorita sí que es el lugar donde me gusta estar Porque creo que aquí toda la filosofía de la naturaleza llega, ¿no? Llega y te empieza a dar la información Te va a tener que enseñar muchas cosas muy buenas Es ella, manifestándose Manifestándose, siempre ha estado aquí No necesita de nosotros Realmente salimos de sobra Pero de vez en cuando podemos venir a adquirir toda la información Que nos da la naturaleza Estoy en la parte más alta Si lo pueden observar De Tepoztlán Ahora sí que es la parte Que pudimos lograr alcanzar Así que estamos muy, muy, muy alto Estamos aquí en la montaña Disfrutando Estos 20 días que se aproximan Que están por Venirse En abundancia Está increíble, ¿no? ¿Y esos de allá enfrente has ido?